Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner el fondo de nuestro WhatsApp en negro, vamos a aprender mogollón, con este video. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video en las tarjetas en el que te enseño a ver YouTube en segundo plano, en nuestro teléfono móvil, con el móvil bloqueado, y seguir escuchando el video. Os voy a enseñar a hacerlo si le hacéis clic en este video de aquí. Bien dicho esto, no os entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el dispositivo móvil, y en este caso, arrastrando desde la pestaña superior derecha, encontramos una opción que nos va a permitir dejar el móvil en modo oscuro, o dejarlo en otro tipo de modo, ¿vale? De esta manera, podremos cambiarlo, y esta opción es la que encontramos aquí abajo a la derecha. Si lo tenemos seleccionado, nos pone arriba, el modo oscuro ha sido activado, o desactivado, como veis, a continuación. Y me estaréis preguntando, ¿cómo puedo poner el acceso directo a este modo oscuro? Bien, vámonos a ajustes, y en este caso, pues en la parte de centro de control, dentro de nuestro menú de ajustes, nos iríamos al centro de control que encontramos aquí, y podremos seleccionar el modo oscuro. Si no lo encontráis, significa que está aquí abajo, y que lo encontraréis como modo oscuro aquí abajo. Simplemente tenéis que darle a añadir para que ya nos aparezca siempre que lo hagamos de esa manera. Otra manera muy simple de realizarlo, es irnos a la parte de pantalla y brillo, y aquí nosotros podremos seleccionar el aspecto que tiene. En este caso, podremos ponerlo en modo claro, o en modo oscuro, para poder seleccionarlo, y tener un mayor rendimiento de nuestra energía, ya que los píxeles que nos aparecen en negro, serán píxeles apagados, que no consuman batería. De esta manera, nos durará mucho más, y además, nuestros ojos no sufrirán tanto, como si estuviese en modo claro. Bien, tigre, espero que te haya servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del teléfono móvil, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.